Ay mujer, echa el frentón como ves Esa historia es al revés Tú lo sabes y yo también Ay mujer, dime por qué dices tú Que hoy de ti me aproveché Si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé yo Ese perdido no lo ve yo Esa es la quitada no lo ve yo Con lo que tengo yo Esa boquita la besé yo Ese cuerpito la toqué yo Esa cantita la tomé yo Con lo que tengo yo Esa mujer es una tienda disfrazada de realidad Te tomando una foto y tú sabes que estás bien rica Y siempre con tus amigas viviendo la película Con los colmillos como traículas Tiene actitud como asesina Siempre te activas a la fumadera Pa' la hoja de ver encima Viviendo con los panas en cualquier esquina Y cuando no hay nativa Me encanta ese acento de Colombia Y ese perejo de Boricua cuando baila Con ese pueblo parece venezolano Y la comina que mueve esa nalga Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Ay, mujer, dime por qué dices tú Que de ti me aproveché Si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé yo Ese cuerpito no toqué yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé yo Ese cuerpito no toqué yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo, yo, yo Esa chica de día, de ablita, de noche Le gusta la rumba, le gusta el derroche Si te dejas ya te agarra, te hipnotiza Te domina, te devora y te lo hace para el coche Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Esa boquita la besé yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé yo Ese cuerpito no toqué yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo, yo, yo N.I.C.K Niki, Niki Niki, Niki, Niki Niko Marcelo Ale Sensation Saca Wallfly John Paul El Increíble La Indostra Dímelo Para todas te abritas Y para todas te abritas Que tiemble, que tiemble